Música Amigos, justo detrás de nosotros está el Museo Soumaya. Su diseño fue llevado a cabo por el arquitecto mexicano Fernando Romero. Se inauguró en el 2011. Este museo está abierto los 365 días del año. La entrada es totalmente gratuita. Además, resguarda dentro de él cerca de 70 mil obras de arte. ¿Sabían además que es el único museo en todo México que tiene obras auténticas de Vincent Mango? Así es. Este museo pertenece a la colección de la Fundación Carlos Slim, quien es un empresario e ingeniero mexicano, uno de los hombres más ricos del mundo, chicos y chicas. Así es. Y el nombre de Soumaya es haciéndole el honor a su esposa, quien lamentablemente ya falleció en 1999. Este museo sin duda es de una arquitectura totalmente futurista, escamosa, que pareciera que le dieron un apachurrón de en medio. Así que, vayamos. El nombre del museo es un homenaje a la esposa del ingeniero Carlos Slim, Soumaya Domit, quien falleció en 1999 a la edad de 51 años. La Puerta del Infierno está compuesta por figuras inspiradas en el infierno de la Divina Comedia de Dante. El coleccionismo de Carlos Slim inició de una forma curiosa. En 1976, él adquirió el 60% de las acciones de la imprenta Galas de México. Parte de la transacción eran 1.500 obras de arte originales que se reproducían en los cromos publicitarios de la compañía. En el museo hay obras de artistas tan importantes como José Clemente Orozco, Diego Rivera, entre otros. Reconocido por crear obras reflexivas, desconcertantes y lúdicas, Urs Fischer emplea una variedad de materiales y procesos que no se sujetan a una clasificación. Lovers es una retrospectiva de 20 años de trabajo del artista conceptual con colecciones públicas y privadas internacionales, así como del archivo personal del artista. Las obras en conjunto manifiestan la creatividad, humor y profundidad de la práctica del artista. La Lagunilla La Lagunilla La Lagunilla es una visita obligada a quien visita la Ciudad de México. Amigos, estamos en La Lagunilla, es una zona de la Ciudad de México donde los días domingo se pone un tianguis pulmenso que es el que está a nuestras espaldas, pero todavía es mucho, mucho más grande. En este tianguis encuentras ropa, tenis de marca, relojes, artistas independientes, antigüedades, hay un sinfín de cosas en este tianguis y además en este parque donde estamos, está muy padre porque aquí tú puedes tomarte tu cerveza sin ningún problema, puedes caminar e ir de compras en este gran tianguis, también puedes comer, puedes incluso fumar marihuana y las autoridades aquí no te hacen nada. Realmente es un ambiente un poco extraño, pero divertido. La verdad es increíble que tú, si no lo conoces, vengas y que des una vuelta por aquí. Pero es muy raro, nadie te dice absolutamente nada. Tú vas caminando, vas de compras con tu cerveza, trago, vida en la mano y nadie te dice nada, está súper increíble. Ubicado en el primer cuadro de la ciudad, sus plazas y mercados son joyas del folclore mexicano. ¿Tú ya conoces este barrio? El barrio de La Lagunilla es uno de los más tradicionales y bulliciosos de la Ciudad de México. Pero además de su vida comercial característica, La Lagunilla es famosa por sus recintos culturales de primer orden y sus festividades de barrio siempre concurridas y animadas. Es un chocolate artesanal, es hecho a base de cacao, que se integra a la cannabis, tiene que ser cannabis activa, para que sea una golosina que eleve, ¿no? Porque son dos diferentes tipos de cannabis, no, sativa, indica. La indica es para descansar más, esta es un chocolate totalmente creativo. Te van a dar ganas de hacer ejercicio, de ganar una bicicleta, hasta de hacer el amor, ¿no? Porque es un smoothie, chocolate, es un chocolate afrodisíaco totalmente. ¡Gracias!